Este video ayudará a explicar el cómo llegamos a la situación en que Alemania empezaba a agotar sus recursos humanos en 1944, como detrás de sonar los nombres como Kostoschland o Hitlerhugen, creadas durante 1943, se esconde un desplifarro de capital humano, gracias a la política de reemplazos que explicaremos a continuación. Hitler había demostrado una enorme desconfianza por las unidades del GER e interpretaba que su debilidad en el combate era debido a su falta de compromiso por el ideario NS, la falta de suministros, hombres y libertad operativa nada tenía que ver, a su modo de ver era más rentable emplear los reemplazos disponibles para la formación de nuevas unidades que no estarían contaminadas por las tradiciones prusianas y mostrarían una fe inquebrantable en sus directrices. Esa tendencia apareció ya en 1942, pero fue en 1943, después de la batalla de Kurz, cuando alcanzó dimensiones preocupantes. En el otoño de 1943, las unidades combatientes vieron como sus plantillas no eran adecuadamente cubiertas, una situación que se agravó especialmente tras los durísimos contraataques soviéticos del otoño, donde unidades como la 13ª o 19ª División Panzer fueron completamente aniquiladas. Y si a eso le añadimos la desaparición a comienzos del año del 6º Ejército en Stalingrado, y en la pérdida en Túnez del Ejército Panzer África y el 5º Ejército Panzer, esto redundaría en el que el núcleo de las divisiones veteranas existentes se vio gravemente reducido. El resultado de la política de asignación de los reemplazos sería enormemente perniciosa para el HER, ya que en las unidades experimentadas, los reemplazos sin experiencia podrían adquirirla gracias al núcleo de veteranos preexistentes. Además, se integraban en unidades con un nivel táctico alto, lo que reducía las bajas entre los recién llegados. Sin embargo, al formarse en nuevas divisiones, la experiencia de combate solo puede adquirirse de la manera más dura en el campo de batalla. Eso implicaba que los nuevos reemplazos que se iban incorporando sufrían un porcentaje de bajas absurdamente alto, hasta que la nueva división estaba en condiciones de luchar adecuadamente. Así pues, la política del Führer traía una desperdicio de recursos humanos, algo que Alemania no podía permitirse. Un segundo problema para las tropas alemanas era que, al no cubrirse adecuadamente las bajas, la plantilla de las divisiones veteranas iba reduciéndose junto a su potencial de combate, pese a lo cual esas unidades debían continuar cumpliendo sus misiones como si fueran unidades al completo de sus efectivos. Si a eso le añadimos que la mayoría de divisiones del Führer permanecía de forma continua en el frente, sin periodos de descanso y reparación, y que la reducción de plantillas impedía una adecuada rotación y distribución de permisos, el resultado era inevitablemente el debilitamiento progresivo de esas unidades y el aumento de bajas entre las tropas veteranas. La consecuencia era que se estaba disolviendo poco a poco la eficacia real de las tropas alemanas, justo cuando los celos occidentales y soviéticos iban elevando la suya. Y aquí hay un punto clave, las victorias de años anteriores se lograron gracias a la gran superioridad táctica del soldado alemán y el mando tipo misión sobre el terreno, no a la superioridad de sus armas. Ahora se daba la paradoja de que el Herr empezaba a recibir un equipamiento realmente impresionante, pero la capacidad de los hombres que debían manejarlo era muy inferior. Finalmente, la competencia entre el Herr o ejército alemán y otros ejércitos de tierra alemanes o fuerzas paramilitares agravaba aún más la situación, porque, por ejemplo, aunque poco a poco las divisiones del Campo de la Luz Baffe iban a integrarse en la estructura del Herr, su inexperiencia con monedades integradas de combate ocasionó un nivel de bajas muy elevado durante las últimas batallas del 43. Y aún así, Goering seguió poniéndose a que sus divisiones se disolvieran para cubrir los reemplazos del Herr, así que la situación no iba a mejorar mucho por ese lado. En lo que respecta a las Waffen SS, la cosa era aún peor. Con el beneplácito de Hitler, tenían preferencia a la hora de disponer de reemplazos, y los jóvenes alemanes adictronados en a Hitlerjugend eran la opción preferencial. El glamour de los soldados de Himmler y sus supuestas hazañas en el frente oriental formaban un anzuelo muy difícil de eludir. Incluso el hijo del mariscal Rommel, Manfred, quiso ingresar en las Waffen antes que en el Herr. Al seleccionar lo mejor de cada posible reemplazo, las Waffen estaba encuadrando como soldados de tropa a los jóvenes que deberían haber cubierto dentro del Herr las bajas de la suboficialidad y oficialidad. Como soldados rasos, esos reemplazos sufrirían muchas bajas, muchas más que en el ejército regular, ya que las divisiones Waffen hacían gala de un arrojo que rayaba con la temeridad, cuando no con la inconsciencia y pocos soldados vivían lo suficiente para alcanzar el grado en el que hubieran sido realmente más útiles. De nuevo, se estaba derrochando el potencial humano de Alemania. Realmente, con algunas excepciones, las tropas de las SS y las Waffen SS no tenían un valor táctico real, y por ello, los generos de la Wehrmacht se referían a ellos como soldados de cemento sin valor militar. La formación prioritaria de nuevas unidades Waffen empeoró aún más la situación, ya que al igual que las nuevas unidades del Herr, las de las Waffen sufrían muchas más bajas por la falta de experiencia, fanatismo y arrojo. Ahora pasando a las unidades acorazadas, se da un problema de los reemplazos que era específicamente grave. La instrucción a las tripulaciones de carro requería tiempo y una importante inversión en máquinas y combustible. Formar una división Panzer desde cero implicaba un enorme esfuerzo económico y humano, y enviarlas a combatir sin una adecuada formación táctica implicaba el desperdicio de esa inversión. Por otro lado, dejar que las unidades acorazadas en activo fueran quedándose en equipamiento para la prioridad de las nuevas decisiones Panzer implicaba que las tripulaciones veteranas tendrían que luchar como infantería al quedarse sin carros, tirando la basura al tiempo y los recursos invertidos previamente en la preparación de estos hombres. Hitler y otros personajes como Göring y Himmler eran incapaces de entender que la experiencia táctica de las fuerzas acorazadas del Heer era una de las mejores bases con que contaba Alemania. En cuanto al método de formación, hay que aclarar que no era del todo un mal método. La creación de estas nuevas unidades generalmente se hizo con base a otras ya existentes, aunque no siempre fue el caso. Tengamos en cuenta un punto importante. Aunque una división Panzer se conformara en torno a una división veterana de infantería, la instrucción necesaria para llevarla a un buen nivel de combate es muy alta, porque las divisiones de infantería en las fuerzas armadas alemanas, incluidas divisiones Waffen SS en este modelo, eran totalmente hipomóviles, sin motorizar y sin ninguna experiencia en guerra de maniobras o coordinación con los carros. La primera división Panzer constituida en 1943 fue la 25ª División Panzer, formada a partir de coaliciones alemanas en Noruega, como divisiones de infantería en 1942 y posteriormente constituida como división Panzer en Francia en mayo del 43. De acuerdo a los planes de Gudeirán, esta unidad debía acuartelarse en Francia como reserva corazada de cara a una invasión aliada. En consecuencia, recibió una buena cantidad de equipamiento de botín, principalmente carros R-35, más una compañía de tanques Tigre y otras de Panzer IV. Hitler hizo caso omiso de las opiniones de Gudeirán y transferió esta unidad a Ucrania como refuerzo del IV Panzer Army, destinado a un frente durísimo antes de recibir una adecuada instrucción. El resultado sería que la 25ª División Panzer fue prácticamente aniquilada en los primeros combates del 44. En noviembre empezó a formarse en Alemania la 130ª División Panzer, Panzalia, con base a los grupos de demostración, es decir, las plantillas de instructores de las unidades de adiestramiento, lo que permitió constituir una unidad realmente formidable. Gudeirán comenta en sus memorias que Hitler acogió la formación de esta unidad como un regalo inesperado por el cual le estuvo muy agradecido. Hay que decir que la Panzer IV Panzer era un regalo envenenado, ya que a cosa de su creación quedaron sin personal la mayoría de las unidades de adiestramiento, lo que pronto repercutió en una bajada en la calidad en las nuevas tripulaciones. Dada la irracionalidad de semejante acción, la única explicación posible al respecto es que Gudeirán trataba de hacerle méritos ante Hitler, a fin de competir con la preeminencia de las Waffen, y no se le ocurrió otra solución que creó una división de élites desde cero, en un claro ejemplo de pan para hoy, hambre para mañana. Como hemos visto, la estructura de las unidades se estableció usualmente con base a una división de infantería. Ese era igualmente el método para formar una división de granaderos Panzer. Estas divisiones sobre el papel eran unidades con menor equipamiento acuerrazado que las divisiones Panzer, un solo batallón Panzer, pero en la práctica había un gran desequilibrio dentro de estas unidades. Había divisiones de granaderos Panzer bastante similares en fuerza y estructura a una división Panzer. Por el contrario, había divisiones de granaderos Panzer, que solo tenían de tales el nombre, ya que carecían de medios acorazados, salvo el complemento de Stuck. La primera división de granaderos Panzer, formada en 1943, fue la más célebre de todas, la poderosa Großdeutschland, del Grupo de Ejército Sur. Esta división vio los combates más duros del año y se convirtió en una unidad acorazada más poderosa de Alemania. Su estructura se basó en el regimiento de infantería Großdeutschland, que fue incrementando la división de infantería en el invierno del 42. Posteriormente recibió un segundo batallón y una compañía de carros pesados. Por el contrario, en este método estaba la 29ª división de granaderos Panzer, que se formó sobre la base de una división de infantería de adiestramiento, así que era una unidad novata al 100%, y bajo esta última tendencia, deformaría casi el 70% de las nuevas divisiones. Por lo que a las Waffen SS se refiere, en el otoño-invierno del 42 se formaron las cuatro primeras divisiones de granaderos Panzer de la CSS, la Leimstandarte, Das Reich, Totenkopf y Frinken, siendo todas ellas unidas extremadamente poderosas, siendo a finales del 43 reformadas a la categoría de división Panzer. A finales del 43 se constituyó la división Panzer Hitlerhugen, con base a los miembros de la organización juvenil de 16 años en adelante. Se decidió formar una unidad de élite a cosa de sacrificar absolutamente a lo mejor de la juventud alemana. Muchachos de entre 16 y 18 años, que deben haber ido a las escuelas de formaciones suboficiales y oficiales, fueron mandados como carne de cañón al frente sin ninguna formación propia para el combate. Allí su temeridad casi suicida les haría ganar mucho reconocimiento, pero también uno de los índices de bajas más elevados de toda la guerra, con apenas utilidad táctica. Para finalizar, hay que agregar esta situación en lo que a la falta de personal se refiere. Afectó a todos los bandos combatientes por una razón u otra. El resultado sería una crisis de personal que estallaría durante el invierno de 1944. Los soviéticos, pese al mito de las inagotables hordas del ejército rojo, la mayoría de sus unidades estaba por debajo del 40% de su plantilla. Los británicos estaban ya más allá del límite, y para mantener sus mejores formaciones adecuadamente cubiertas, tuvieron que empezar a disolver otras. Al comienzo de la guerra, perdieron mucho personal en su mayoría de prisioneros. Además debían mantener no solo a la RAV y a una gigantesca Royal Navy, repartida por medio mundo, sino además una amplia marina mercante. Los estadounidenses no sufrieron muchas pérdidas humanas, pero calcularon demasiado a la baja las necesidades del USA Army en Europa, que quedó establecido en torno a unas 60 divisiones. El personal de su fuerza aérea era inmenso, y la USA Navy sobrepasaba al personal de las demás armadas del mundo juntas. La política de reemplazo en la que daba prioridad a las armas complementarias, como apoyo, logística, ingenieros, artillería, etc., dejando para la infantería el personal peor cualificado. Agravó la situación y fue preciso destinar tropas de otras armas para suplir las bajas de la infantería. El que en esa circunstancia los infantes norteamericanos combatieran con una eficacia más que aceptable, dice mucho de la capacidad de adaptación y aprendizaje de los sufridos GI. Los japoneses mantuvieron las fuerzas de tierra dispersas por media Asia, adicionalmente atoradas en una guerra inacabable con China. La armada imperial no estaba dispuesta a ceder personal a ejército, pese a que ya no podía movilizar sus barcos y encima muchas guarniciones fueron quedando aisladas a medida que los norteamericanos avanzaban hacia el archipiélago. Al igual que los alemanes, los japoneses ya solo podían apurar los restos. Gracias por ver el video.